Si quisiera ir a hablar con Dios Tengo que a solas estar Tengo que apagar la luz Tengo que callar la voz Tengo que encontrar la paz Si los nudos aflojan De zapatos, de corbates De deseos, de recelos Tengo que olvidar la fecha Tengo que salvar mis cuentas Tener las manos vacías Cuerpo y alma en deseos Si quisiera hablar con Dios Tengo que aceptar el dolor Tengo que comer el pan Que ya no tan sueño Tras por parte de mi mar Y por el piso robar De palacios De castillos Un jugoso de mis sueños Y sentirme tan molido Tengo que hacer repulsión Y a pesar de tantos males Abre de mi corazón De las manos vacías Si quisiera hablar con Dios Tengo que hacer repulsión Y a pesar de tantos males Tengo que hacer repulsión Y a pesar de tantos males 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 Encontrar